Más que un estilo de vida, es la meta de todos los seres humanos. Todos nosotros adentro tenemos un deseo de hacer algo, de lograr algo muy especial, que es ser feliz. Ahora, todos nosotros queremos ser felices, y la autorización es llegar a esta felicidad suprema. Hay muchos tipos de entrenamientos, hay el entrenamiento típico religioso, donde hay un tipo de estudio, como una educación formal, y hay un entrenamiento mucho más práctico, donde se trabaja más en la parte de la espiritualidad, donde se trabaja más en la parte del ser, no de la mente, del ser. El entrenamiento espiritual en sí mismo, es trabajar en ti, pero te enseña también que están los demás. Debes ser generoso en eso, porque eso es espiritualidad. Todos nosotros, cuando tenemos 15, 16, 17 años, quisiéramos cambiar el mundo. Pero pasa algo. Después de un tiempo, el noviecito, la noviecita, la universidad, el embarazo, el trabajo, las cosas, y la persona se olvida de su sueño. La pasión es la gasolina, y el sueño es, como decir, o la moto o el carro. Ahora, yo le debo poner pasión en el sueño. Primero, el sueño es donde yo voy, pero ¿cómo lo logro si no tengo pasión? Mira, lo que a ti te mueve es la pasión. Eso es lo que al final de la cuenta te levanta de la cama todos los días. Hay muchos líderes que podemos seguir, pero está siempre esta idea del líder que nos guía. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Somos todos, si queremos, líderes. Y somos todos, cobarde, si queremos. Entonces, necesitamos no esperar a que el líder viene de arriba, que nos... No, cada uno debe empezar a trabajar en sí mismo para volverse líder. Y a veces, los líderes nacen de las circunstancias. Gandhi no era un líder. Gandhi era un abogado en Sudáfrica. Mandela no era un líder. Mandela empezó su liderazgo hace 72 años, cuando mucha gente se empieza a... Comenzaba a jubilar. Y él lo sacaron de la cárcel para ser el líder y ser el presidente de su país. Y él terminó la parte ahí. Ahora, es cuestión de cada uno de nosotros que deberíamos empezar a luchar. O sea, aquí está un grupo de gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a crear este cambio? Por esto necesitamos conocimiento, entrenamiento, fuerza y mucho coraje. Porque eso es duro. Yo saludo la parte divina que está en ti con toda la sinceridad de mi mente y el amor de mi corazón. Namaskar. Gracias. 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 Gracias.